Desde que te conocí, no me puedo separar A tu lado yo aprendí, lo que era enamorarse Fuiste hecho para mí, y no te puedo soltar Todo lo haría por ti, moriría si te vas Es que te quiero, por ti yo cruzaría todo el mundo entero Te llevo rosas el catorce de febrero Y pasar la noche juntos de enero enero Hasta la eternidad Quiero pasar la vida contigo Hizo un pacto con Cupido Y al lado tuyo siempre voy a estar Pa' que esta historia no tenga final Sin ti ya nada tiene sentido Sígueme que yo te sigo Y al lado tuyo siempre voy a estar Pa' que esta historia no tenga final Los dos juntos, en la orilla de la playa Oye, no dejaré que te vayas Confío en ti, sé que no me fallas Los dos juntos, en la orilla de la playa Oye, no dejaré que te vayas Confío en ti, sé que no me fallas Es que te quiero, por ti yo cruzaría todo el mundo entero Te llevo rosas el catorce de febrero Y pasar la noche juntos de enero enero Hasta la eternidad Desde que te conocí No me puedo separar A tu lado yo aprendí Lo que era enamorarse Fuiste hecho para mí Y no te puedo soltar Todo lo haría por ti Moriría si te vas